¿Cómo están? ¿Nos escucha mucho? Bien, ¿están bien? Sí, bueno, qué bueno. También quiero saludar a las personas que nos están mirando por Facebook y por YouTube. Sí, también mandarles un saludo grande. Hoy es el último domingo del año, el último domingo del año 2020. Me gustaría que podamos, te animo a que puedas en este tiempo abrir tu corazón y tratar de ser receptivo a lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Vamos a comenzar con esto. Seguramente, para muchos, el 2020 ha sido un año difícil, y muchos estarán diciendo, wow, que se termine rápido. Ahora, te cuento, yo pensando en este mensaje y pensando en mi vida, realmente pienso en el 2020 como un año donde Dios me movió el piso. Y seguramente vos también te has sentido de esa manera, realmente como si estuviera pisando en arena movediza, en algo que nunca imaginaba que iba a vivir o que iba a pasar en las diferentes áreas de mi vida. Ahora, yo quiero contarte en esta mañana la historia de un pueblo que Dios le movió el piso con un propósito. Y me gustaría que podamos también nosotros poder aprender lecciones que este pueblo tuvo que aprender. Ahora, la historia que quiero contarles está en un libro, es el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Y me gustaría que me puedas acompañar, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Un capítulo y una historia hermosísima. Algunas cosas les voy a contar rápidamente, pero sí quiero animarles a que puedan leer el capítulo luego, pero desde sus teléfonos, desde sus Biblias, o si no, podemos también leerlo desde la pantalla. Un pueblo al cual Dios le movió el piso. El que está escribiendo aquí es Moisés. Moisés era el líder de este pueblo. Él tenía 120 años. Ellos estaban a punto de cruzar y de conquistar una tierra que Dios había preparado para ellos. Estaban ahí. Entonces, todo el libro de Deuteronomio son discursos que Moisés les deja a una nueva generación de israelitas que estaban ahí. Entonces, Moisés va a volcar el corazón y darle los mejores consejos guiados por Dios. Y miren, uno de los discursos que Moisés le da es el que tenemos registrado en el capítulo 8. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que le dice. Imagínense esto. Un líder, un hombre que iba a morir en pocos días, que no iba a entrar a la tierra prometida, que ve toda esa generación y les abre el corazón y les escribe y les habla con los mejores deseos y le dice así. Escuchen bien, ¿eh? Están ahí conmigo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¡Qué palabra! Vamos al versículo 2. Miren lo que le dice. Y ahí vemos de qué manera Dios le movió el piso a este pueblo. Dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ahí está la movida de piso. Para probarte. Y aquí escuchen bien lo que dice. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¡Guau! Tremendo mensaje de un hombre de 120 años a punto de morir que con todo el cariño y los mejores deseos le transmite a una nueva generación que iba a conquistar una tierra que Dios tenía para ellos. Ahora, yo quiero pensar en esto. ¿Cuáles son los objetivos principales de Dios para mi vida? Esto es importante que podamos saberlo y tenerlo claro en nuestro corazón. En primer lugar, si yo todavía no conozco a Cristo, que pueda conocer a Cristo como salvador personal. Que pueda invitar, pueda tener ese encuentro personal con Jesucristo. Y yo creo que Dios en este tiempo ha buscado, a muchos les ha movido el piso. ¿Para qué? Con ese objetivo. Para que se puedan acercar a Dios y puedan conocer a Jesucristo como salvador personal. La decisión más importante que una persona puede tomar estando aquí en la tierra. Conocer a Cristo. Ahora, después de conocer a Cristo, Dios tiene otro objetivo. Otro objetivo. Y esto es importante saberlo. El segundo objetivo es formar el carácter de Cristo en mi vida. Transformar mi vida, formarme, formar mi carácter, pulirme a la imagen de Jesucristo. Tal vez yo me encuentre pensando un montón de cosas, buscando un montón de planes, queriendo conquistar muchas cosas en mi vida. Que no está mal, que no está mal. Pero nosotros nos vamos a encontrar con Dios, con otro objetivo principal, que es formar, es mirando ahí, formar mi vida, lo que soy. Y eso Dios no lo piensa en algunos, sino en todas las personas que han conocido a Jesucristo, que son hijos de Dios. Que esas personas puedan empezar a crecer y a formar su vida, formar su carácter. Ahí surge lo que Gálatas dice, el fruto del espíritu. Es amor, es formar eso nosotros. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Se entiende? Entonces, como uno está con tantas cosas que quiere hacer, y Dios está mirando en tu vida y dice, yo quiero formar tu carácter. Porque formando y haciéndote crecer como persona, como hijo de Dios, eso te va a fortalecer. Es como, la Biblia dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Te va a dar firmeza, te va a dar otro pensamiento, te va a dar otra forma de sentir la vida y de vivirla. Ahora, ¿te das cuenta por qué es importante formar nuestro carácter? Y tal vez nosotros somos ahí niños que nacemos y no crecemos, y somos caprichosos, y decimos, papá, 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 papá. Pero Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que crezcamos, que dejemos de ser bebés, que pasemos a ser niños, y luego que sigamos creciendo en la fe y sigamos madurando. Y ese es el objetivo que nuestro papá Dios tiene como objetivo principal en nuestra vida. Esto es algo que es bueno que vos lo tengas claro en tu corazón, y que en cierta manera te predispongas a ese trabajo que el alfarero va a hacer en esta vasija de barro. Vamos a formarnos, formarnos, formarnos. Y va a usar las circunstancias, va a usar personas que te van a ayudar para pulir tu vida, como rasquetear con un cepillo de alambre, así para que las impurezas vayan saliendo y tu vida pueda resplandecer cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. ¡Guau! Tremendo objetivo, tremendo objetivo. Avanzamos. Rápidamente, solo les digo, este pueblo estaba volviendo a la historia de Deuteronomio, buscaba una tierra, tenemos que entender eso. Ellos más o menos cuando habían salido de Egipto, y ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, estuvieron 400 años ahí, eran más de un millón de personas. Moisés los guió y los lideró durante 40 años. Y ahí ustedes pueden ver la flecha, cómo ellos caminaron. Y un camino que tenía que ser de meses, terminó siendo un camino de 40 años, dando vuelta en el desierto. Y esos 40 años fueron por la incredulidad del pueblo, que era duro. Ahora, en esta historia, en Deuteronomio, nosotros estamos ahí, donde dice la flecha arriba. Si ustedes pueden ver, ellos ya estaban terminando, esos 40 años, estaban frente, estaban en este lugar. Ahí estaban. Ellos estaban ahí. Moisés estaba con ellos. Ellos podían ver la tierra que Dios tenía para ellos. De lejos la podían ver. Realmente habrá sido algo apasionante pensar en que ya estaban cerca de conquistar el lugar, la tierra que Dios tenía para ellos. Qué bárbaro. Qué bárbaro esta historia. Y Moisés hablándole. Esto sería hoy lo que es Jordania, al este de lo que es Israel. Así que esta es nuestra historia en Deuteronomio, capítulo 8. Y saben que algo interesante es que él está hablando a una generación nueva, porque producto de la incredulidad, toda la generación que salió de Egipto murió en el camino. Y los que llegaron a ese punto eran hijos de estas personas que habían nacido en ese periodo, en ese caminar por el desierto. Por eso es tan oportuno las palabras de Deuteronomio, capítulo 8. Y después dice el versículo 2, de nuevo lo leemos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a pasar los versículos. Tenía para leérselos, pero por el tiempo vamos a ir directamente al tema que nos traen esta mañana. El tema del capítulo 8 son los propósitos de Dios para el pueblo de Israel. Y nosotros podemos pensarlo para nosotros como los propósitos de Dios para mi vida. Dice Pablo a los filipenses, dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahí está lo que les digo, el objetivo de Dios, de perfeccionar tu vida, de moldear tu carácter a la imagen de Jesucristo. Tremenda tarea. Ahora, ¿cómo no salirme de los planes que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo hago? Bueno, nuestro desafío en esta mañana es este. Mantené tu corazón alineado a los planes de Dios para tu vida. Mantené tu corazón alineado. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que Jeremías dice, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es como un perro indomable. Por eso es tan importante que nosotros podamos mantener nuestro corazón alineado a los planes que Dios tiene para vos y para mí en este tiempo aquí en la Tierra. Ahora, tal vez podemos preguntarnos rápidamente, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, me gustaría compartir con vos rápidamente dos maneras. La primera, ¿sí? Que está ahí en el versículo 1. Dice, cuida de poner en práctica, cuida de poner en práctica lo que Dios dice en su palabra. Aprendemos ahí que tenemos que vivir lo que sabemos. Viví lo que ya sabés. Viví lo que ya sabés. Y fíjate que lo repite varias veces. Decíamos en el versículo 1, cuidaréis. No es de conocer, ¿no? Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Después dice el versículo 9, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos. lo importante de cuidar, de poner en obra las cosas que aprendemos de la palabra de Dios. No solo se tienen que quedar aquí en nuestra cabeza, sino que tienen que bajar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra forma de conducirnos. Esa es la transformación que Dios tiene que hacer, es poner por obra. Se lo repite y después fíjense lo que dice en el versículo 11. Cuídate, otra vez, le dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, para cumplir sus mandamientos. Se dan cuenta lo importante que es para Dios que vos y yo podamos practicar lo que Él nos aconseja, poder poner por obra lo que aprendemos de su palabra. Y muy bien explicado está por Santiago, en Santiago capítulo 1, versículo 22. Fíjate lo que dice. Santiago dice así, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solo escuchen la palabra, tenemos que ponerla en práctica. No se trata solo de conocer la palabra, la palabra de Dios. No se trata de obedecerla. Y este es el gran consejo que un líder, en los últimos días de su vida, con todo lo que había visto de Dios, todas las cosas, todas las experiencias que había tenido que pasar, Él le deja este gran consejo a este pueblo, a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Pongan en práctica lo que saben, lo que conocen de la palabra de Dios. No solo lo sepan en sus mentes, sino que pónganlo en práctica en los días que tienen que vivir en sus vidas de cada día. Mira, ahora, realmente si hay algo importante que a mí me gustaría es cómo conectar esa verdad con la vida, con nuestra vida, con nuestra vida hoy en día, lo que nos toca vivir. Me gustaría que podamos conectarlo. Entonces, para eso es bueno hacer preguntas. Una pregunta sería esta. ¿Estoy poniendo en práctica las cosas que aprendo de la palabra de Dios? Dios, realmente, déjame decirte que esto es algo, parece algo sencillo, pero es algo muy importante. Muy, muy importante. ¿Por qué pasa a veces que hay cristianos con tantos años de cristianos, muchos años de cristianos, que todavía se comportan como niños espirituales? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Saben por qué? Porque el tiempo pasa, ¿sí? Y ellos no van a asimilar, o nosotros no vamos asimilando lo que Dios dice en su palabra. Lo escuchamos, tal vez lo aplaudimos, nos pone contento, pero no lo terminamos de bajar a nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Quiere que lo bajemos a la práctica. Quiere transformar nuestro carácter. Por eso es importante que las cosas que sabemos, no solo las escuchemos, sino que tengamos la sensibilidad en nuestro interior de llevarlo a la práctica. Esto es importantísimo. Si no, no vas a poder madurar en tu vida cristiana, por más que estés participando de muchas actividades cristianas. ¿Se entiende? Por eso, no tengo que dejar que el tiempo pase y yo no esté asimilando las verdades que Dios me está enseñando en su palabra. Esto es algo que tenemos que ser cada uno de nosotros sensibles a bajar de nuestra mente lo que sabemos de la palabra de Dios. Y a mí me gustaría ayudar, ayudarme a mí, porque yo lo pensé esto primero para mí y para que esto sea práctico. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica. Dice Efesios 4.25, seguramente algunos lo saben, por ahí otros no, pero ahora ya lo sabés. Dice así Pablo, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Ahora, si Dios me pide esto, así como al pueblo de Israel le dio los diez mandamientos y le pedió un montón de cosas, y Moisés le dice, cuídense de poner en práctica, lo mismo nos dice a nosotros. Entonces, si el Señor nos pide que vivamos en verdad, que hablemos la verdad, la pregunta sería, ¿no? Cuando hablo, ¿digo la verdad? Porque eso es lo importante. ¿Entienden? Capaz que vos sabés el versículo de memoria, pero acá lo importante es que cuando hablés o cuando hablemos, digamos la verdad. Eso es importante, llevar a la práctica el consejo que nuestro papá Dios nos da, de hablar la verdad. Otra cosa, así nos ayudan a examinar nuestro interior. Dice Efesios 4.32, Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Guau! Nuestro Padre celestial nos anima a que tenemos que perdonar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Como Él nos perdonó a nosotros. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Puedo perdonar a las personas que me hicieron un daño? Yo sé que no es algo tal vez instantáneo, pero Dios me tiene que encontrar en este proceso de que estoy buscando perdonar en mi corazón el daño que me hicieron. Tengo que perdonar. Si yo lo sé en mi mente, pero no lo bajo a la práctica, no está bueno. ¿Me explico? Bueno, seguimos. Seguimos pensando en otras cosas. Por ejemplo, Primera Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál sería la pregunta aquí? La pregunta sería, ¿puedo descansar en Dios en medio de las circunstancias adversas? ¿Puedo confiar en el Señor? Tal vez sea el versículo de memoria. Pero Dios lo que quiere es que yo lo pueda aplicar en mi vida de todos los días. Otra cosa. Dice Juan, dice así, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Claro, tremendo pasaje. Terrible. ¿Cuál sería la pregunta aquí para ayudar a ver si estoy cuidando de poner en práctica lo que dice la palabra? La pregunta sería, ¿cómo puedo lastimar o ser irónico con alguien que debo amar? ¿Entienden? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que pueda perdonar, que pueda amar a la persona que tengo a mí alrededor. Ese es el desafío. Eso significa cuidar de poner en práctica las cosas que hemos aprendido. Ese es el consejo de Moisés, que se lo dio al pueblo y nos lo da a nosotros también. Fíjense lo que dice, terrible. Miren, 1 Corintios 10, 10 dice, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Estoy murmurando de alguien? O sea, ¿hablando a las espaldas mal de una persona que no está presente? Bueno, esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, ¿estoy siendo parte escuchando esa murmuración? Si Dios me pide que no lo haga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que poner en práctica lo que Él me dice. No solo entenderlo en mi mente, sino bajarlo a mi práctica. Bien. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es importante esto? El versículo 1 dice, Para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esto era importante. Ellos iban a conquistar una tierra. Y trasladando eso a nuestra vida, yo pienso en tantos planes que Dios tiene para vos, cosas buenas. Que si vos no cuidás en poner en práctica, es como que el Señor te va a volver. Te dice, tema 1, perdonar a tu hermano. Y mientras vos no perdones, te va a volver al tema 1. Y te va a buscar por un lado, te va a buscar por el otro, te va a buscar por el otro, porque Él quiere formar nuestro carácter. Él quiere que nosotros transformemos nuestra vida. ¿Se entienden? Bien. Vamos a ir cerrando. Dice también el texto, versículo 6. Lo tenemos ahí. Dice, guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No solo es vivir la palabra de Dios, lo que sé, sino es ser temeroso de Dios, guardar. Dice, andando en sus caminos y temiéndole. Y esta es una gran característica. El versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como un padre bueno, que va a corregir a su hijo. Así Dios va a actuar con nosotros. Por eso dice Proverbios 1.7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el respeto, la reverencia de decir, yo no voy a hablar mal de Daniel, porque está mal, por respeto a Dios. Los otros días, medio en broma, medio en serio, le decía a uno de mis hijos, pensando en esto, que es una realidad. A veces los padres somos medios sobreprotectores, ¿no? ¿Quién dice? No, sí o no. Que tratamos ahí que no le pase nada, que no le pase nada y estamos ahí. Bueno, el otro padre, el padre celestial, dice la Biblia que es un padre perfecto, pero no es un padre sobreprotector. Es un padre que nos superama, más que el padre terrenal. Es un padre justo y es un padre que no le tiembla el pulso para cuando tiene que lograr que nosotros aprendamos una lección. Lo va a hacer, porque va a buscar nuestro bien y no le va a temblar el pulso. Por eso es bueno que nosotros podamos entender que tenemos que tener respeto por Dios. Fíjense, un ejemplo nomás. Dice Filipenses 4.8, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en cosas buenas. Entonces la pregunta, que tiene que ver con el temor a Dios, ¿qué es lo que estoy mirando en internet? ¿O qué pensamientos dejo meter en mi mente? Nuestro Padre Celestial, que es bueno, quiere que pensemos cosas buenas. Si yo estoy pensando cosas malas, eso no es bueno. Él nos va a corregir. Primero para que tengamos reverencia y decir yo, esto no lo voy a hacer por respeto a mi papá celestial, que me está mirando. Mi papá que quiere lo mejor para mi vida, porque uno tiene que entender eso, Dios es un Dios bueno, es un Dios bueno. Miren este versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres, Dios quiere eso. Y por respeto al Señor, lo voy a hacer con mis padres. Otra cosa, dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Seguramente en el trabajo tendrás algún jefe, alguno debe tener algún jefe insoportable, por temor al Señor. Tenemos que ser obedientes y respetuosos. Se dan cuenta cómo nuestro padre quiere transformar nuestra vida de cada día. Y lo último que decimos, ya hemos llegado al final, es no solo eso, sino también, no solo cuida de poner en práctica lo que dice Dios en su palabra, y de ser sensible a eso, sino acordate de Dios en todos tus caminos. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, ahí la palabra es para humillarte. Y hay un versículo que me encanta, que es el Salmo 119, 67, que dice así, antes que yo fuera, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué necesidad que hay que el Señor pueda humillar nuestro corazón, para que nosotros podamos inclinarnos ante Él y no ser soberbios y orgullosos? Amigo, la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En cuanto a esto, creo que para todos hay una prueba de fuego. Siempre pensando, bueno, eso dicen en la teoría, ¿cómo lo pongo en la práctica? Bueno, hay una prueba de fuego. ¿Cuál es la prueba de fuego? ¿Podés aceptar con humildad que alguien te corrija? ¡Wow! ¡Qué difícil, eh! Que alguien venga y te diga, mirá, esto no está bien lo que estás haciendo. ¡Wow! Hay que tener un corazón. Pero ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, de ser humildes delante de Él. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Otra cosa también es tener el valor de decir, perdón, me equivoqué. ¡Wow! Son cosas prácticas que muestran nuestro corazón. ¿Sí? Y Dios va a querer humillar nuestro corazón. ¿Para qué? Dios siempre va a buscar ubicarte en este lugar de humildad para poder estar Él de tu lado. ¿Sí? Acordate de esto y con esto vamos a terminar. Dios siempre va a buscar que cada uno de nosotros estemos en ese lugar de humildad. Que no se nos levante el corazón con orgullo o soberbia. Si lo hacemos, Él va a tratar de bajarnos de ese lugar. ¿Sí? Porque Él siempre quiere estar de nuestro lado. Pero no va a estar de nuestro lado si no tenemos un corazón humilde. ¿Sí? Muy bien. Vamos a concluir aquí. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y quiero animarles a todos a que podamos leer Deuteronomio capítulo 8 una gran historia. Luego vamos a pedirle a Daniel que pueda venir para cerrar esta reunión. ¿Sí? Querido Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por este pasaje, Señor, que hemos compartido. Ayúdanos a cuidar de poner en práctica lo que aprendemos de ti y a acordarnos de ti en todos nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, a tener un corazón humillado delante de ti. Ayúdanos a aceptar las pruebas, Señor, que vienen de parte de ti. Señor, nos inclinamos ante ti en este día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le damos el lugar a Daniel. Guau, qué desafío, ¿no? Poder poner la palabra de Dios en práctica cada día, cada momento y cada cosa que hacemos, porque esto es diario y es práctico para cada cosa que hacemos en la vida, para las decisiones, para nuestro andar, para nuestro trato con nuestra familia, para cada cosa. La palabra de Dios tiene un consejo y nosotros lo hemos escuchado. Ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Qué desafío. Ahora, bien, vamos a finalizar este tiempo de culto, domingo por la mañana. Vamos a darle un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo. Le mandamos desde acá. Gracias por estar conectados. Y vamos a seguir pidiendo que puedan estar orando por las personas que están pasando por tiempos de enfermedad, tiempos donde tienen que estar aislados o separados de su familia, que podamos ser el sostén, el apoyo de esas personas también en oración. Tengámoslo en nuestras oraciones. También, durante la semana, se hacen diferentes tipos de grupos pequeños y estaría bueno que puedas ser parte de uno, que puedas ser parte de un grupo donde puedas cuidar a otro y donde otro pueda cuidar de vos.